El mundo solo por mi amor, por cuna te ofrezco mi fiel corazón. Te pido el perdón, mas no lo merezco. Al arroro niño, al arroro, al arroro niño, al arroro ro, que te diste al mundo solo por mi amor, que te diste al mundo solo por mi amor. No hagas cucheritos duerme el Padre amado, no hagas cucheritos duerme el Padre amado, que el libro en pecado os causa conflicto, que el libro en pecado os causa conflicto. Al arroro niño, al arroro ro, que al arroro niño, al arroro ro, que te diste al mundo solo por mi amor, que te diste al mundo solo por mi amor, que el libro en pecado os causa conflicto.